¡Sigue, Juan! ¡De México, Luis, tú por favor! ¡Mai, la metruna, metruna de Jolestal! Báilame, tumbia, me cuyo pa' bailar Báilame, tumbia, me tuyana, me cuyo pa' bailar Y tibetín, tibetín, una buena razón me voy a la sorpresa Y tibetín, una buena razón me voy a la sorpresa Con mi sorpresa, miro sincera cosa Y en esa malepitesa Vengo amor a ver esta vez solicitada pero como llegué a Y cuando volver esta vez elegido pero como hinade graso Y aquí... ğimiz suena cuñando que 있나 la medicina ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!